Hola de la mar Hola de la mar Quiero navegar Por la inmensidad Hola de la mar Hola de la mar Quiero navegar Por la inmensidad Y quiero encontrarme un caballito Y una linda estrella de mar Para ponerla en mi piragua Cuando me vaya a navegar Quiero encontrarme un caballito Y una linda estrella de mar Para ponerla en mi piragua Cuando me vaya a navegar Ola de la mar, ola de la mar, quiero navegar por la inmensidad. Ola de la mar, ola de la mar, quiero navegar por la inmensidad. Cómo me siento marinero, cómo me siento capitán, voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar. Cómo me siento marinero, cómo me siento capitán, voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar. Ola de la mar, ola de la mar, quiero navegar por la inmensidad. Ola de la mar, ola de la mar, quiero navegar por la inmensidad. Ola de la mar, ola de la mar. Ola de la mar, ola de la mar. Ola de la mar, ola de la mar. Ola de la mar, ola de la mar, quiero navegar por la inmensidad. Ola de la mar, ola de la mar, quiero navegar por la inmensidad. En una playa linda y bella, una sirena apareció, cantaba bonitas canciones, como la que les canto yo. Ola de la mar, ola de la mar, ola de la mar, ola de la mar. Ola de la mar, ola de la mar, quiero navegar por la inmensidad. Ola de la mar, ola de la mar, quiero navegar por la inmensidad. Ola de la mar, ola de la mar, ola de la mar, quiero navegar por la inmensidad.